Contrario a lo denunciado por una familia de Camposei en el corregimiento del centro por la afectación ambiental como consecuencia del derrame de una línea de conducción de crudo, Ecopetrol se pronunció mediante un comunicado de prensa, indicando que hasta el momento no ha sido posible llegar a un acuerdo con la familia afectada. Desde el 5 de abril del presente año y hasta ahora, no hemos podido nosotros realizar los trabajos de bioremediación en el predio Nueva Esperanza. Esto debido a que la propietaria de este predio no ha permitido entrar a hacer los trabajos que mitigarían los efectos ocasionados con la pérdida de contención de una de nuestras líneas de flujo. Esta pérdida, como les digo, fue detectada el 5 de abril a las 4 de la tarde. El día 6 de abril, por intermedio de toda gestión social y otras actividades nuestras, logramos entrar al predio, corregir la fuga. Pero a partir de ese día, no hemos realizado la segunda parte y de pronto la más importante para nosotros, y es recuperar ambientalmente todo el predio. En este comunicado, la factoría asegura que se le está pidiendo a la propietaria del predio el ingreso de una de las cuadrillas con el fin de atender el incidente ambiental. Las diferencias económicas entre las pretensiones de la propietaria y lo que el equipo de tierras, que es quien evalúa los daños ocasionados con la pérdida de contención, han tenido diferencias importantes y eso hace que no podamos entrar, dado que todos los daños que nosotros generamos ya están debidamente arreglados en la cartilla de tierras y nosotros pedimos asesorías de terceros para que la evaluación sea la más correcta y más acorde con lo que ocasionamos. En el informe de Cometrol hace un llamado a las autoridades con el fin de lograr la autorización del ingreso, dado al incremento en la atención del evento, ya que puede provocar afectaciones de salud a las personas, animales, así como daño a la fauna y flora presente en la zona. Gracias.